Hola, buenos días Juan. Nuevamente gracias por estar presente acá. Gracias a toda tu teleaudiencia, obviamente. Y gracias por estar presente para hacer llegar la información y la invitación formal a todos los socios del Círculo de Suoficiales de la Policía de Misiones, tanto a los socios como a sus familiares. En este caso le sumamos la invitación para los socios del Círculo de Suoficiales, los afiliados de la Prefectura Naval Argentina, para una invitación, como nombraste recién, a un ciclo de charlas de salud integral, donde se van a tocar varios temas relacionados a la alimentación saludable, a la salud mental, a lo que es prevención y promoción de la salud, y en este caso vamos a tener la participación de capellanía de la policía, que es también para tratar toda la parte espiritual, obviamente, algo más complejo. La verdad que se viene a realizar el Círculo de Suoficiales, se viene realizando en todos los distintos puntos de la provincia, en distintas unidades regionales, este ciclo de charlas que te nombraba anteriormente, donde participan diferentes profesionales, tanto del Círculo de Suoficiales de la Policía como de la Jefatura de la Policía de Misiones, en este caso también vamos a contar con profesionales de la unidad regional, déjame hacer el agradecimiento a la unidad regional, la verdad que ellos siempre están colaborando en este tipo de charlas, en distintas unidades regionales de la provincia, y en este caso de Iguazú. Esta charla se va a realizar el día 24 de octubre, a partir de las 9 horas de la mañana, y tenemos entendido que estaría terminando entre las 11, 11.30 de la mañana aproximadamente. Que se acerquen, la verdad que va a ser una charla muy interesante, la verdad que es la primera vez que se realiza acá en la unidad regional, o acá en la ciudad de Puerto Iguazú, y bueno, sería interesante que todo lo que puedan y quieran concurrir, serán bienvenidos y lo esperaremos para el 24 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, en el previo de las instalaciones del Círculo de Suoficiales de la Proyectura Naval Argentina, en el salón, que está acá cerca de la filial nuestra. La importancia de que se acerquen, ¿no?, para abordar estas temáticas que son de suma importancia para la comunidad. Totalmente, yo creo que es una charla muy rica para estar presente, para tener conocimiento, a veces es importante este tipo de charla, porque por algún desconocimiento, tanto en la parte de prevención, como lo que es la parte de alimentación saludable.